Decidimos venir hoy acá de vuelta porque en realidad el intendente se había comprometido en conseguir los suicidios de los compañeros y no se está cumpliendo con el tema del pago de 4.000 pesos. Nosotros le vamos a levantar cuando él lo llame y arreglemos. Si no, no lo vamos a levantar, lamentablemente. ¿Ustedes tuvieron conocimiento que el intendente estuvo en Rawson? ¿Esperan que haya hecho alguna gestión allá? Sí, sí, sabíamos que estaba allá, sí, pero como nosotros no se había comunicado en ningún momento. Y nosotros vamos acá y vamos a seguir la lucha hasta que él lo dé una respuesta. Él y provincia, así que nosotros no nos vamos a ir de acá hasta que no nos dé respuesta. Si tenemos que estar cuatro o cinco días, una semana vamos a estar. Ya tenemos todo y si hoy vamos a traer carpas, al mediodía vamos a hacer una olla popular y a la noche otra vez otra olla popular con los compañeros y no, nos vamos a quedar acá. Vamos a traer carpas y vamos a carpar acá. Hasta el momento no sé ninguna respuesta y esa fue la determinación que tomaron. ¿Y qué pasa con la Secretaría de Trabajo? La Secretaría de Trabajo, ellos dicen que si tiene que ser encargo, tiene que ser Marcial Paz y Hongarato. El intendente. ¿Eso te dice la Secretaría? Eso lo dijeron a nosotros, sí. A ellos no lo llaman provincia, nadie lo llama a ellos, a Martín Piva. Lo dejaron solo a Martín. Bueno, lamentable, tuvimos que venirlo acá para ser más escuchados. Y nosotros no lo vamos a levantar, vamos a seguir como tiene que ser la cosa. Que no se rían de los compañeros. Hoy en día los compañeros les llegaron aviso de corte de luz porque no tienen para pagar. ¿Qué va a pagar con 1.500? Si tienen que pagar 3.000, 4.000 pesos. Es una tomada de pelo de provincia y de la intendente. Joaquín, ¿ustedes entonces esperan que el intendente venga aquí al lugar o se van a acercar hasta allí hasta la oficina de él? No, no, que venga él y se comprometa adelante todos los compañeros para que diga la gente que qué respuesta lo trae. Nosotros vamos a estar acá, no lo vamos a ir de acá. Nos vamos a quedar, como le dije, vamos a traer carpa y vamos a acampar acá. ¿Bloquearon toda la salida? No salió ningún camión. No, no, no. Nosotros venimos a 5 y media de la mañana. Y a las 6 empezaron a llegar los compañeros. Así que sí, bloqueamos las dos entradas que tenemos. Le pedimos a los compañeros que están acá, no estaba por el suicidio, que se acerquen porque nosotros no les vamos a estar cagando de frío temprano para que ellos vayan y cobren. Si no, lamentablemente, los vamos a bajar de la lista. Les vamos a meter a otra gente de espera porque somos 146. De los 146 habíamos 50, 60 nomás. Les digo que se acerquen porque lamentablemente si no, si bajan el suicidio, se bajan otro. Joaquín, bueno, así que se van a quedar acá por tiempo indeterminado hasta recibir una respuesta de parte del municipio y de parte también del gobierno provincial. Sí, sí, así es. Y pacíficamente. Nosotros no nos venimos a romper, nada. La gente puede pasar a marcar, todo lo que quieran, pero nosotros lo que nos vamos a salir, camiones, vehículos. ¡Gracias!